Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Pinkfong y Hoogie! ¡Hoy es el cumpleaños de nuestra querida princesa! ¿Están listos? ¡Sí! A cantar porque hoy cumpleaños la princesa Todos alegres y felices A bailar porque hoy cumpleaños la princesa Nos vamos a divertir A cantar porque hoy cumpleaños la princesa Todos alegres y felices A bailar porque hoy cumpleaños la princesa Nos vamos a divertir ¡Bien! ¡Es hora de bailar! Hoy es mi cumpleaños Es un día feliz Están todos contentos menos yo No puedo disfrutar de esta fiesta ¡Es porque me aprieta mucho mi vestido! ¡Está bien! A cantar porque hoy cumpleaños la princesa Todos alegres y felices ¡A bailar porque hoy cumpleaños la princesa Nos vamos a divertir! A cantar porque hoy cumpleaños la princesa Todos alegres y felices Celebremos porque hoy cumpleaños la princesa Es perfecta tal como es ¡Feliz cumpleaños, princesita! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Otra vez! Sat Falls